...digno y propio del evento que albergamos el año pasado, la noche pasada cuando estábamos acá terminando de dar los toques, yo me fui acá alrededor de las 11 de la noche porque era embriagante estar en el ambiente del Podrío de Caracas. No hay más palabras por el momento, simplemente disfruten de la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!